Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de infantil, en este caso es la categoría pre-infantil, los trailers del Tepeyac están recibiendo a los cimarrones de Querétaro, estamos en la ceremonia de capitanes. Listo el regreso por parte de Cimarrones, vendrá a patear el kickoff y dar inicio a este encuentro a los trailers del Tepeyac, número 23, una buena patada, los botes no le favorecen a Cimarrones, y viene con su regreso por el lado izquierdo. Vendrá la ofensiva de Cimarrones desde su yarda 37, primera oportunidad, serán 10 yardas por avanzar. ¡Para, para! Una carreo por el centro, problemas hay para la entrega, entregó casi con un giro, unas dos yardas de ganancia para Cimarrones. Segunda oportunidad, serán 8 por avanzar, Cimarrones con la ofensiva, por escaparse del primer intento de tacleo, después ya llega el resto de los compañeros de frailes para el tacleo. Tercera oportunidad, serán 5 yardas por avanzar, Cimarrones de nuevo, con el acarreo buscan por el centro, ya están todos los defensivos de frailes encima del jugador, así que entrará cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, fielder colocado por parte de frailes, centro es bueno, la patada también. Tercera oportunidad, fielder colocado por parte de frailes, cimarrones de nuevo, con el acarreo, por escaparse del jugador de la ofensiva. Ya lo van a sacar del terreno de juego, parece que estará cerca del primer 10, no, está por delante del primer 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar por el tecoyac. Nuevo la entrega para el corredor, aparece rápido el defensivo, el corredor 23 va a ser detenido atrás en el backfield. Segunda oportunidad, 4 por avanzar, se está acabando el reloj para sacar la jugada. Alcanzó a sacar, coreback número 2, entrega la reversible. Aparecen rápido los defensivos de cimarrones, van a detener a los frailes. Tercera oportunidad, serán mismas 4 por avanzar. De nuevo, es un engaño de irreversible, suelta en el pase, es incompleto. Está solo el número 12, se le puede las manos, se vuelve. Cuarta oportunidad, sismas 4 por avanzar. Parece que va a despejar el equipo de frailes. Dos fildes colocados por cimarrones. Balones recuperados por frailes. Vamos a ver si no lo tocó el jugador de cimarrones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para cimarrones. Con el acarreo, con el jugador número 3, parece que era, un jugador. Segunda oportunidad, 5 por avanzar, yarda 35 del campo del tepeyac. Tiene otro acarreo, unas 3 de ganancia para cimarrones. Tercera oportunidad, serán 3 por avanzar. Tiene irreversible con el número 21 por el lado izquierdo. Aparece bien el ala de santía, pero se va a escapar. El número 21 de cimarrones, nadie lo va a alcanzar. Y van a ser los primeros 6 puntos al marcador. Así que, se ponen en ventaja el equipo visitante, 6 a 0. Con el intento de conversión. Van a buscar el punto extra con una patada del equipo de cimarrones. El centro es bueno. La patada va a ser mala, así que el marcador se quedará 6 a 0. El regreso por parte de frailes. Se prepara la patada por parte de cimarrones. Marcador 6 a 0 a favor de la visita. Número 21, el encargado de patear. La patada es corta. Recuperada por el número 41. Así que vendrá la ofensiva del TP-Jax desde su yarda 37. Primera oportunidad, serán 10 por avanzar para los trailes. Número 2. Es un engaño de reversible. Aparece bien el ala defensiva. Parece que es el córner en el traileo. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Ahora sí, entregan la reversible. Número 15, busca los espacios. Están tapando más que el primer billet. Unas 20 de ganancias con esa jugada para frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el TP-Jax. Número 2 en los controles. Número 25, entrega la reversible. No, fue uno que arreó por el centro. Una ganancia de unas 4 más o menos. Inicia el segundo cuarto aquí en Colts. El marcador está 6 a 0 a favor de Cimarrones. Trailes del TP-Jax con la ofensiva. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Se coloca la formación ofensiva con dos receptores. Corbach número 2 en los controles. Corbach suelta el envío. Aparece completo con el número 12. Parece que va a tener el primer y 10. Pues el tiempo fuera vendrá. Primera oportunidad, 10 derras por avanzar. Parece que es primero y gol, confirmo. Corbach suelta el pase. Es fombo, el proceso es un pase hacia atrás. Va a ser recuperado por Cimarrones. Así que tendrá la visita a primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cimarrones. La personal del Corbach. Va a ser detenido por el corner de los trailers. Número 2 en el tacleo. Primera oportunidad, segunda oportunidad, perdón. Parece que son las mismas 10 por avanzar. Otro tiempo fuera, pedido por Cimarrones. Esto es el tiempo fuera, está lista la segunda oportunidad. Mismas 10 yardas para Cimarrones. Mismas 10 yardas por avanzar. Mismas 10 yardas por avanzar. Por la Cimarrones. En la carrera por el lado derecho no encuentra espacio. Parece rápido. Otra vez la defensiva de Trailes. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, se prepara el regreso por parte de Trailes. A despejar Cimarrones. Último tiempo fuera, pedido por Cimarrones en esta primera mitad. Cuarta oportunidad para el conjunto de los Cimarrones. Vendrá la patada de despeje. Aquí se mete en problemas el pateador. Logra soltar el balón y ahí va a quedar la jugada. Así es que será la primera oportunidad para los Trailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el conjunto de los Trailes. Vienen con su formación y... Por allá penetra la defensa de los Cimarrones y detienen rápidamente al coreback. Así que vendrá a jugarse la segunda oportunidad. Tendrá la segunda oportunidad. Son 11 yardas por avanzar para los Trailes. Y va a darse tiempo fuera por parte de los Trailes. Todo listo para la segunda oportunidad de los Trailes. Son 11 yardas por avanzar. Otra vez penetra la defensa, pero por ahí salen con un engaño. Y logran tener un corto yardaje. Vendrá la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Para el conjunto de los Trailes. Por allá pierden el Roboide. Con problemas para recuperarlo y van a perder yardas los Trailes. Cuarta oportunidad para los Trailes. Se les está acabando el reloj de jugada. Cuatro, tres, cuatro, tres, dos, y decide la banca quemar un tiempo fuera. Así es que vendrá tiempo fuera para el conjunto de los Trailes. Cuarta oportunidad para los Trailes. Cuarta y gol. El centro es muy alto. La alcanza a recuperar el jugador. Pero esto será todo para la ofensiva de los Trailes. Así que terminan sus oportunidades. Vendrá la ofensiva de los Cimarrones al terreno de juego. Vista la ofensiva de los Cimarrones. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Por ahí penetra muy bien la defensa. Y detienen atrás al corredor. Van a perder yardas los Cimarrones. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Cuarta y fuerte. Cuarta y justicia. Cuarta. Vienen con la resbalada por el lado derecho. Y van a detener atrás al corredor. Sin embargo hay un pañuelo en la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales acerca del castigo. Tenemos el castigo. Es un foul personal. Taclando de la barra por parte de los Trailes. Lo cual le va a costar 15 yardas. Y será primera oportunidad para los Cimarrones. Tras el castigo es primera oportunidad para los Cimarrones. Están prácticamente a medio campo. El equipo visitante. Van por tierra. La defensiva detiene muy bien. Así que vendrá segunda oportunidad. Silbatazo de los oficiales. Que nos anuncian la finalización del cuarto. Nos vamos al descanso. El equipo de Cimarrones gana 6 por 0 este encuentro sobre los Frailes del Colegio del Tepeyac. Vamos a dar inicio al tercer corte de patada de Kikov por parte de los Cimarrones. Aquí ven el regreso por parte de los Frailes. En el cildeo por ahí el número 12. Trataba de hacer unos cuantos cortes. Va a ser detenido. Así es que vendrá primera oportunidad para los Frailes. Será primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el conjunto de los Frailes. Estamos iniciando esta segunda mitad. 6 por 0 gana los Cimarrones. Por acá buscan un acarreo por el lado izquierdo que les va a dar unas 3, 4 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 7 yardas por avanzar. Ahí está bonita. Ahí penetra la defensa de los Cimarrones. Alcanzan a salir con el acarreo y ganan una yardita a los Frailes. Vendrá tercera oportunidad. Vendrá tercera oportunidad. Son 6 por avanzar. Van por tierra los Frailes. Encuentra espacio el corredor. Sigue avanzando y lo alcanzan a detener. Casi se les escapa. Será primera oportunidad para los Frailes. Primera oportunidad para los Frailes. Viene con el acarreo por el izquierdo. Encuentra espacio el corredor. Seguía abriéndose hacia la izquierda y va a ser detenido. Así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 7 yardas por avanzar. Hay problemas con el centro. La recupera el coreback. Van a perder yardas los Frailes. Vendrá tercer down. Tercera oportunidad. 11 yardas por avanzar. Perdieron 4 yardas los Frailes en la jugada anterior. Con ese mal centro. Por ahí otra vez penetra rápido. La defensa de los Cimarrones. Hay bola en la jugada. Y la van a recuperar los Cimarrones. Así es que los visitantes vendrán de nueva cuenta a la ofensiva. Será primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Cimarrones. Que rompen con 12 jugadores. Así que a base de una sustitución ilegal. Vendrán 5 yardas para atrás. Primera oportunidad y 15 para los Cimarrones. Vienen con el acarreo por el lado izquierdo. Soltó el balón. Soltó el balón. El corredor. Pero alcanzan a recuperar los Cimarrones. Van a perder yardas. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 16 yardas por avanzar. Se le cayó el balón al corredor. Penetra la defensa. Y detienen atrás. Por ahí volaron unos pañuelos. Seguramente va a ser sujetando en contra de los Cimarrones. Lo cual sería un doloroso castigo. Pero por haber capturado atrás. Seguramente lo van a declinar. Ahí está el castigo. Y justamente declinado. Así es que entrará tercera oportunidad y largo para los Cimarrones. Tercera oportunidad y largo para los Cimarrones. Son 16 yardas las que tienen que avanzar los de Querétaro. ¡Penetra la parada! ¡Penetra la parada! ¡Penetra la parada! Y un con la reversible. Pero penetra muy bien la defensa de los trailes. Y detienen al corredor. Será cuarta oportunidad para los Cimarrones. Cuarta oportunidad. Otra vez los Cimarrones rompen con 12 jugadores. Sin embargo, por ahí el oficial está marcando tiempo fuera. Así es que van a levantar el pañuelo. Los oficiales. Y se le va a cargar un tiempo fuera al conjunto de los Cimarrones. Cuarta oportunidad para el conjunto de los Cimarrones. Aquí en la patada de espejo. Es una patada que se queda ahí mismo. Y cuidado porque ahí me parece que la tomó un jugador de los Frailes. Pero bueno, ya los oficiales le están dando el balón a Frailes. Así es que tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Frailes. Cuidado por ahí. El core va con la rodilla en piso. Recuperó el ovoide. Así es que se marca down. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Por allá entra la defensa en una provocación. Así es que va a ser castigo en contra de los Cimarrones. Serán cinco yardas a favor de los Frailes. Será segunda y cinco para los Frailes. Otra vez cae la defensiva en la provocación. Estaban saltando con la voz los defensivos. Y está aprovechando el conjunto de los Frailes. Esa equivocación de la defensiva. Con esto tendrán primera y gol. Y finaliza el tercer cuarto. Todavía se juega la última jugada del tercer cuarto. Los Frailes tendrán primera y gol en la yarda nueve. Otra vez por ahí brincó la defensa. No alcanzamos a ver si hay pañuelo. Sin embargo los Frailes logran avanzar. No, no hay pañuelo. Pero los Frailes aprovechan que los Cimarrones ya no están brincando tan rápido. Sacan buen yardaje. Y con esta jugada termina el tercer cuarto. Inicio del cuarto cuarto. La ofensiva de los Frailes con segunda y gol desde la yarda seis. Que diferencia que los Cimarrones no estén brincando con la voz. Aquí los Frailes logran conseguir un espacio. Y se escapan hasta la zona de anotación. Touchdown por parte de los Frailes. Que empatan el encuentro. El marcador se encuentra seis por seis. Y veremos el intento de punto extra. A jugarse el intento de conversión por parte de los Frailes. Importante que conviertan este punto extra. Otra vez brinca la defensa. Sin embargo creo que también se movió el liniero. De los ofensivos. Vamos a ver que dice el oficial del castigo. También hubo un contacto de la defensiva. Sí, va a ser un procedimiento ilegal en contra de los Frailes. Así que vendrán cinco yardas para atrás. No da cuenta el intento de conversión. Pero ahora cinco yardas más atrás. Y va a haber otro castigo. No, los Frailes pidieron tiempo fuera. Así que vendrá tiempo fuera para los Frailes. Vendrá el intento de conversión por parte de los Frailes. Y se mete a las diagonales. La conversión es buena. Los Frailes le dan la vuelta al marcador. Siete por seis. Ahora no dará el encuentro. Patada de kick-off por parte de los Frailes. Número 23 con el clásico. Listos, derecha, listos, izquierda. Y aquí viene la patada de kick-off. Ahí vola en la jugada. La alcanzan a recuperar los Cimarrones. Que empezarán su ofensiva en medio campo. Vendrán los visitantes con primera y diez. Primera oportunidad para Cimarrones. Sin embargo, vuelven a romper con doce jugadores del hall. Así es que van a ser castigados con cinco yardas. Vendrán primera y quince los visitantes. Aunque aquí el oficial está diciendo que levanta el pañuelo. Al parecer los Cimarrones pidieron un tiempo fuera. Vendrán primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cimarrones. Van por el centro. Y el corredor que va a ser bien detenido por la defensa roja. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Nueve por avanzar. Brincó por ahí un defensivo. Y le van a regalar cinco yardas a los Cimarrones. Aquí habían detenido atrás. Sin embargo, el castigo va a ser invasión de la defensa. Serán cinco yardas para los de blanco. No hubo castigo en la jugada anterior. Así que vendrá tercera oportunidad y diez. Y acá el corredor que encuentra espacio. Y se les está escapando. Se libra a los taclos. Sin embargo, hay un gran taclo al final. Será primera y gol para los Cimarrones. Guarda importante en el partido. Los Cimarrones tienen primera y gol en la yarda ocho. Van por el centro. La defensiva detiene muy bien. Así que vendrá segunda oportunidad. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y gol desde la yarda seis. Resbalada por el lado derecho. Acá el cero alcanzado a dar la vuelta. Sin embargo, va a ser bien detenido. Y los Cimarrones van a perder yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Tercera y gol. Pero ahora desde la yarda catorce. Van por el centro. La defensiva detiene muy bien. Será cuarta oportunidad para los Cimarrones. Cuarta oportunidad para los Cimarrones. Cuarta y gol en la yarda once. Van al aire. El pase que es... Que dicen los oficiales. Completo. Sin embargo, no llegó a la zona de anotación. Así que termina la ofensiva de los Cimarrones. Vendrá al terreno de juego la ofensiva de los Frailes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Frailes. Van a iniciar su ofensiva desde la yarda dos. Complicada serie ofensiva que tendrán los de rojo. Aquí van por el centro y van a ser rápidamente detenidos. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Van otra vez por el centro. Ahí el corredor que va a ser detenido. Logra sacar unas cuatro yarditas. Vendrá tercera. Vendrá a jugarse. Tercera oportunidad. Son seis yardas por avanzar. ¡Vamos, trailes, échale, coraje! ¡Ya tenemos que ganar! ¡Cuidado! Se le soltó el balón. Y lo van a recuperar los Cimarrones. Así que vendrá la ofensiva de los visitantes. A iniciar su ofensiva desde la yarda cuatro. Y otra vez la defensiva de los trailes tendrá que afajarse. Será primera oportunidad. Primera y gol en la yarda cuatro. Los Cimarrones tienen la puerta abierta para darle la vuelta al marcador. Resbalada por el izquierdo. Se le cayó el balón. Y ahí termina la jugada. Van a perder yardas los visitantes. Vendrá segunda oportunidad. Vendrá segunda y gol para los Cimarrones desde la yarda seis. Aquí vienen con las reversibles. Se la queda el corebat. Bola en la jugada. Y la van a recuperar los trailes. Así que los de casa tendrán de nueva cuenta el balón. Será primera oportunidad para los trailes. Tendrá primera oportunidad. Diez yardas puede avanzar para los trailes. A salir desde su yarda cinco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el batazo de los oficiales. Hay un pañuelo. Parece que el centro levantó el balón. Así que esto es un procedimiento ilegal. Vendrá con la mitad de la distancia hacia atrás. Primera oportunidad. Doce yardas por avanzar. ¡Vamos, vamos! 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 Y sale el corebat con una personal. La aprovecha muy bien el espacio. Me parece que los trailes tendrán primera oportunidad. ¡Vamos, vamos! Llegaron el primer y diez. Será segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. ¡Vamos, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! Van por el centro. Y ahí tendrán la primera oportunidad los frailes. La primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los frailes. En la jugada anterior, el oficial nos anunció la pausa de los dos minutos. Rodilla en piso para que se termine el reloj. ¡Viva, va, va! Segunda oportunidad. Doce por avanzar. Rodilla en piso de nueva cuenta para que el reloj siga corriendo. Tercer oportunidad. Una vez más a poner rodilla en piso. Esperando que se le baje todo al reloj. Esta va a ser la última jugada del encuentro. Ahí está, rodilla en piso para los frailes vendrá cuarto down. Silbatazo del oficial termina el encuentro aquí en el campo de los Colta Aragón. Los frailes le dan la vuelta al encuentro y lo ganan por marcador de 7-6 en la categoría pre-infantil en esta semana 4 de las infantiles. Yonefa 2022. Es todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Zona de Gol. Soy Miguel Totarelo. Y nos vemos la próxima semana. Zona de Gol. ¡A la bimbomba! ¡A la indo! ¡A la faço! ¡A la bimbomba! ¡Equipo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!